cordiales saludos y bienvenidos al mes de agosto así también les damos la bienvenida a este programa que es y chico smopolitan hoy como invitada contaremos con la presencia de una cara súper conocida una cara que siempre aparece en pantalla y para enviar sus mensajes déjenlo al 555 43 48 49 y como todos los programas de chico smopolitan ya tengo a reggie que nos va a decir qué acontece en el día de hoy que ha traído durante este fin de semana en la sección de navegando rey si bienvenido en nuestro programa igual que nuestras vidas cotidianas sabemos que la música es un factor importantísimo de hecho nos gusta cederle algo de espacio sabemos que ayer era el día de la alegría y alegría es lo que intentamos impartir hoy así bueno es martes claro día 2 pero sin olvidar este efeméride queremos de alguna forma conmemorar también lo que es el principio de agosto sabemos que es el mes de el mes de los hits de las canciones más petadas y aquí tenemos de costumbre de alguna forma tener una música peculiar que va como decir va a acompañarnos durante el resto del verano como lo decimos aquí de hecho voy a presentar una lista de las un top de la de de las canciones más sonadas en los últimos tres meses la cual voy a necesitar que cada uno de ustedes desde casa elija la que va a hacer para ir y cosmopolitan la más sonada en este verano así que más adelante cuando entremos de lleno en navegando os voy a presentar la lista también vamos a hablar de un fallecimiento si aquí estuvimos hablando de jacob divario si al final no pudo soportar y murió vamos a hablar un poquito sobre esto también vamos a hablar de inés no es una joven que actualmente reside en la ciudad en el país de malasia está pidiendo una ayuda también vamos a ampliarse en esa noticia cuando entremos de lleno de navegando muchísimas gracias reggie sabemos que algunas noticias son tristes otras también son alegres pero lo más importante es quedarse ahí esperar esta sección para que reggie nos la amplíe pues nada estas han sido todas las noticias del día de hoy como invitada contaremos con la presencia de una comunicadora social un ingrediente muy importante y un ingrediente que le da ese toque jugoso a lo que es este programa si quiere saber de quién se trata envía sus mensajes al 55 al 555 43 48 49 y en navegando no se lo pierdan porque reggie nos ha prometido que vuelve con noticias super interesantes vamos a hacer un breve receso musical porque hoy es lunes y lo solemos poner con actitud de viernes de hecho vamos a hacer vamos a ir a una breve pausa musical con una de las canciones del artista chirima hasta entonces después de este breve receso musical estamos de vuelta en la sección de navegando pero antes que reggie nos desarrolle todas estas noticias recordarles que como invitada contaremos con la presencia de una comunicadora social envíen sus mensajes al número que aparece en la parte inferior de sus pantallas vamos antes les he dado pistas es comunicadora social es un ingrediente muy importante para este programa que más es decoradora y muchísimo más envíen sus mensajes al 555 43 48 49 ahora sí reggie nos va a desarrollar todas sus noticias la alegría es un sentimiento de plenitud y bienestar que además tiene muchos beneficios tanto para la salud mental como la física de hecho desde el 2010 los día 1 de agosto son conmemorativos y lo han denominado como día internacional de la alegría fíjate guau sí sería una alegría sobre todo para mí pero presentar esta parte estamos hablando de el top de las canciones veraniegos lo he denominado así porque sabemos que estamos entrando en la época de las vacaciones y son momentos que cada uno aparte de estar en casa también les gusta invertir mucho tiempo en escuchar música de hecho aquí ya tenemos unas músicas más sonadas en nuestra pues en nuestro panorama y voy a presentarlo a continuación mediante este vídeo apocalipsis junio mi periódico el el ¡Suscríbete al canal! 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 era el que conducía el vehículo y que este último huyó hasta ahora no se ha visto a este chofer ni se sabe su identidad tafis afirma que la joven erika era una fan de evan flan como le dicen algunos a tenor y decidió llevarla a casa después de un concierto mientras que las investigaciones se comprobó de que tenor y la joven erika salían de un paseo nocturno en mermo un famoso bar de duala después de emborracharse el artista decidió contra la voluntad de algunas personas de tomar el volante del vehículo lamentablemente este acto irresponsable terminó con la muerte de la joven estudiante erika el éxito a la interna y yo suelto que comina para amor que el viento de soma ampliar vamos de tema que se quiera decir que según ha comentado algunas personas ni el manager ni los familiares de tenor han dado la cara erika fue enterrada el pasado sábado según la fuente la familia de erika ha presentado cargos una denuncia ante la fiscalía por homicidio involuntario y conducción en estado de embriaguez de hecho las fuerzas del orden de la localidad fueron a arrestar a tenor en el hospital donde se encontraba ingresado para luego llevarlo ante la fiscalía donde se concluyó ponerle bajo arresto preventivo de seis meses renovable actualmente tenor se encuentra en la cárcel a esperas del juicio pues es lo que toca lo que toca con cumplir algunas normas no porque tenor se ha descubierto aparte de que su manager estuvo mintiendo por un buen tiempo las investigaciones han han descubierto que de verdad estaba borracho y no tenía por ese por qué de usar el coche a pesar que mucha gente le advirtió del suceso y lamentablemente lo tenemos que decir que no está arrestado actualmente claro es algo que no se predecía nadie lo deseaba pero ha sucedido y creo que las autoridades han tenido que tomar también medidas eso es que el fin no justifica los medios yo creo que estamos envueldos o si este caso es un caso envuelto en la verdad numerosas normas numerosas yo creo que es por falta también de disciplina porque aquí ahora ya se busca el culpable de del fin último este ha conducido a la muerte se sabe que al principio he escuchado en principio que como que el manager estaba diciendo que la chica era una fans de la pista una seguidora que venían de un concierto y que luego la acompañó para dejarla en casa no sé como que al principio y es un poquito abrumador por decirlo así porque es que no se sabe cómo es que una fan de repente porque de entre tantas fans se lleva está y luego se ha dado el caso en las investigaciones se ha dado el caso en el que todo eso era falso y que el manager estaba cubriendo al artista en ese sentido que ha llevado a conducir la muerte de erika y sabes por qué dice que es una simple fans porque no quería tomarse en una responsabilidad porque normalmente no era simple fans sino era su novia o lo que decimos aquí una segunda opción no sé si me entiendes su segunda novia una de las tantas que tenía una de las tantas que tenía y parece que la niña era menor no parece la niña era menor y ya sabes esto traería más problemas 19 años y es mayor porque tenía 19 años bueno según informes la niña era menor eso es lo que sabemos menor de que si aquí bueno depende hay otras fuentes que comprueban que ella tenía la edad o que era menor pues sí bueno yo a mí me consta que la niña era menor porque así nos ha nos ha revelado la fuente y parece que esto llevaría más cargos de hecho el manager ha tenido que mentir en este caso ha tenido que inventarse cosas como estas pero parece que lo del omisión involuntario está ahí también el de conducir borracho ya está ahí y quizás también le dirían otra vez el hecho de que la niña también se monte al vehículo de tenor también ya está ahí porque ya en principio es que si tú eres menor de edad vas a un concierto pides permiso hay que esclarecer cuáles van a ser tu paso mira voy a algún concierto de tal persona que soy su seguí súper seguidora y me va a traer o cuando ves que me vas a montar llama avisa a vida avisa a la gente con quienes vives pero que no pues es el caso montarte y de repente que venga una noticia triste es que mira a ninguno de los padres según declaraciones les constaba que la niña iba a salir no que tenía algún contacto con tenor por eso el manager ha tenido que decir al y ha alegado que la niña era una simple fans pero no quería reconocer que era más era algo más que un fans es lo que pasa porque eso traería más cargos como te estoy diciendo y se ha tenido que mentir se ha tenido que buscar un montón de excusas para por lo menos de ser bueno cubrir a tenor me llama también muchísimo la atención el hecho de la desaparición del chofer hasta ahora no se ha dado con él ese también es un punto que sí eso sí existe el chofer porque hay comentarios no comentario hay testigos que dicen que vieron a tenor montar en el coche con la niña entonces se podría decir que el manager en este sentido está también cubriendo esta parte lo ves es que hay demasiadas cosas y los la fiscalía al buscar información al investigar han descubierto que de verdad que todo esto es una farsa no es como lo dice el manager de hecho han puesto a tenor bajo prisión por seis meses para a la espera del juicio verdadero y así seguir llevando el caso que hay del manager mañana y estaba presente no el manager no estaba ya sabes que ese representante hablaba por él pero vas a hablar por una persona que no has estado en el momento ni la acción es como el abogado es como un abogado nunca está presente pero tiene que dar parte y si va a preguntar bueno sabemos que aparte de ser su manager artísticamente también es su representante figurativo y hombre ha hablado con con él el tenor y según lo que le ha dicho es lo que ha venido a comentar sobre los medios ok ahora mismo se está diciendo como que todo lo que decía el manager es falso ahora la policía en ese caso la autoridad competente en ese en ese caso ya sabe que el manager está mintiendo él también podría sufrir algún de alguna que otra condena porque está siendo cómplice ya que toda toda la versión que está dando claramente es falsa él también puede decir que estaba me estaba basando en lo que me ha dicho así que creo que no tendría ni una responsabilidad porque simplemente está usando las palabras del mismo tenor y si hay complicidad bueno hay que ver hasta qué grado pero bueno no estaremos al tanto del caso veremos qué es lo que se va a concluir porque como digo aún no se ha hecho el mismo juicio aún está en espera de hecho el chico está en una cárcel pública tenor pero se sabe que también estaba hospitalizado estaba mal sí estuvo hospitalizado y ha salido de la uci estuvo hospitalizado dos semanas no digo perdón dos semanas no no estuvo en la uci porque no sufrió unos daños tan graves de hecho una vez cuando se dedujo hoy se investigó más a fondo de ahí le fueron a sacar la policía porque más o menos ya estaba y le han internado sigue internado en el hospital pero esta vez en el en la cárcel un hospital de la cárcel donde se le ha puesto yo creo que el caso de tenor es un caso que nos debe hacer un llamamiento en cuanto al tema de la responsabilidad a la hora de hacer las cosas hay que hacer las cosas bien hay que saber y ser conscientes lo que se está haciendo y sobre todo la falta de comunicación porque tú al ser menor más no le dices nada y de repente tus familiares se enteran de eso les estás destruyendo directamente porque es que sí como has dicho la según tu fuente la chica no te ha dicho no ha no ha dicho a los padres que oa los tutores en este caso que iba a salir no ha dicho a los tutores que iba a ir a este concierto y de repente los familiares se enteran de esta noticia es muy lamentable es un llamamiento ahora es esta chica mañana no se sabe quién podría ser y ya ha sucedido y ha sucedido así creo que es una lección para todos no sólo por ella no sólo por los familiares de ella nos sumamos también a lo que es este lamentable suceso pero también hacer un llamamiento a todos no porque esto es una lección se suele decir que la vida son dos días es que yo creo que aquí hay una fusión de filosofía una fusión de si independientemente de lo que hizo la niña también tenemos que tener en mente lo que llevó hasta esto claro es verdad se suele decir que los accidentes como le llaman son accidentes no se deduce sí pero hombre siempre hay una causa y ha sido el alcohol el alcohol que dicen que el chico tenor estaba bien borracho efectivamente y muchos le recomendaron no coger el volante pero hizo caso omiso y mira lo que ha llevado una tragedia es eso lo que estás diciendo no sólo hacer un llamamiento a las personas por tomar decisiones así por no ser responsables en ese sentido sino que incluso hacer un llamamiento a la gente que conduce en estado de embriaguez sabemos que es un estado muy crítico un estado donde es que no estás en si estás tienes unas sustancias tóxicas en el organismo y claramente no podrías controlar todo lo que es tu organismo entonces no es recomendable yo creo que eso es no sólo es aquí en guinea ecuatorial fuera de nuestro país incluso porque hay gente que suele decir a esas cosas sólo se cumplen en guinea entonces esto es un ejemplo claro no es la primera vez conducir en este estado la verdad es que no no es nada recomendable sinceramente si no había nadie yo creo que él podría llamar a su manager podría llamar a otra persona tiene un gran equipo y le podrían acercar hasta donde quería irse o en su defecto quedarse en el sitio donde estaba teniendo el evento seamos más responsables sinceramente porque mira no es no es algo que nadie puede aplaudir ahora estamos viendo consecuencias muy agravantes y alarmantes al mismo tiempo porque no simplemente los familiares han dicho que han enterado a la niña sí pero dicen que el caso no lo van a dejar hasta ahí que alguien tiene que pagar por la muerte y hay que ver porque yo creo que tenor igual sus parientes no se van a quedar con las manos cruzadas ver a su a su pariente ir hacia la cárcel tendrán que hacer algo y esto al final puede traer mucha enemistad pero de todos modos rey el caso a dios gracias está también en las manos de las autoridades competentes esperemos que den pasos firmes a lo que va a hacer esta esta investigación este caso que hagan las cosas bien porque es un factor también muy importante y nada volver a llamar un poquito la atención a todos vamos a ser más responsables en todos los sentidos porque como digo la vida son dos días y nos sumamos una vez más al lamentable suceso a la pérdida a la tragedia que ha llevado a la muerte la muerte de erika y nos sumamos también a estas disculpas y y eso desde luego pues mira easy cosmopolitan como ya sabemos es un programa que le gusta por decir echar la mano pues si tenemos un caso así el caso de inés inés una joven que vive actualmente estudia en malasia que está pidiendo a todos a todos los que puedan una cosa pasa que 2003 perdió a su madre y parece que en esos momentos era muy niña de hecho el recuerdo de su madre hasta ahora se la se la ha borrado está pidiendo a todos que si alguien conoce de la historia de su madre de hecho el reportaje que vamos a presentar a continuación nos da los datos necesita ella un retrato de ella porque una cosa es perder a la madre otra cosa es que ya no la ya no la tenga en sí porque claro ya superar el hecho de que ya no esté bueno no superar sino que ya 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 lo es consciente y es consciente que ya no está pero ahora el hecho de que se le tenga que sacar el recuerdo sino la produce mucha nostalgia quiere entender que ella tiene recuerdos psicológicos algunos que otros algunos fragmentos de su madre no completos entonces qué necesita exactamente una fotografía está pidiendo a todos que porque sabemos nuestro país es muy pequeño y nos vamos conociendo así que conozca la historia de su madre o la conozca ella y que tenga algún fragmento alguna foto de su madre lo necesita de hecho está dispuesta a hacer cualquier cosa y reportaje nos va a poner más al tanto por llevarme nueve meses de parásito inés es una joven que actualmente reside en la ciudad de malasia como estudiante y se ha puesto en contacto con nuestro programa en grito de socorro la triste historia de esta chica comienza hace 18 años con la muerte de su progenitora de la que por desgracia no conserva ningún tipo de recuerdo ya sea una fotografía de la que está en busca a día de hoy nadie de mi familia tiene una ni sus amigos nadie absolutamente nadie me puede ofrecer una fotografía y es una situación muy vergonzosa a la par que triste para mí nos comentaba inés su madre murió cuando ella aún era una niña se llamaba isabel oa y era de evina y omuga murió el 15 de abril de 2003 y en la descripción que la joven nos pudo ofrecer era una mujer de tez clara de cabello oscuro y largo y estaba casada con pablo nguema el a actual padre de la muchacha vivían en aquel entonces en un colombo bata cerca del colegio visila en estos momentos inés se ofrece a pagar una cuantía de dinero por tan solo conseguir una fotografía de la que fuera su madre se encuentra en una situación desesperada porque según nos comentaba si ya es difícil tener que superar el hecho de que su madre ya no está lo es peor todavía el no conservar ningún recuerdo de esta persona tan querida para ella muchas gracias no intento dar pena ni lástima ya que es un tema muy nostálgico para mí no me quedan muchas opciones de hecho he tenido que pedir ayuda a todos los medios nos comentó triste inés amigos compañeros y muchos medios de comunicación se han unido al llanto de inés así compartiendo la noticia al igual que nosotros es que es una mezcla de emociones no yo cuando me comentaron del caso no sabía por dónde empezar está hay un algo de tristeza la audiencia acción si es que como que te pones en el lugar de ella es que me imagino es que me quedo sin palabras para poder definir exactamente lo que está sintiendo la inés y sinceramente he querido de alguna forma aportar lo que lo que sí se lo que se me da muy bien que es esto no sé tú en tu lugar que harías como mejor opción yo creo que lo más importante que ha hecho la chica inés en ese caso es dar las direcciones concretas donde han estado antes al menos no se le ha olvidado esos puntos ha dado la dirección que vivían en bata un colombón ha dado un poquito de la descripción de cómo era su madre ha dicho incluso cuál es su tribu cuál es su pueblo son datos muy importantes y esto ya son pistas a priori para que se pueda saber ok para que ya pueda tener en este caso lo que es una fotografía de su madre y al menos regalarle a esta sonrisa porque es que es necesario sí pero es increíble no que esas alturas 2003 yo por lo menos ya había fotos en color ya había buenos estudios de fotografía pero no todos tenían la capacidad de hacerse fotos en color las cosas eran muy diferentes la tecnología no estaba tan evolucionada la parte económica también se tiene que tener en cuenta todos esos factores así que no todos podrían estar en el mismo pack de que habían fotos en color y era más fácil pero al menos tendría que aparecer una porque ya según comenta ha comentado en el caso a todos sus familiares a todos sus padres sus tíos sus primos ha buscado por todas partes incluso los familiares que tiene fuera y ninguno ninguno aparece con una foto de su madre ya pero también no tenemos que dejar de lado a esas personas que no les gustan hacerse fotos que hay un montón a día de hoy igual incluso pero la tecnología estamos hablando de una sola foto una sola por eso te estoy diciendo hay gente que no tienen ni una sola foto madre mía increíble en este siglo en este siglo 21 eres en esta era de la tecnología en esta era de que todos posiblemente todo lo ve fácil hay gente que no les gusta pero pasa que no es el caso con la madre porque la madre si tenía fotos y se hizo fotografías de hecho ya comenta que se acuerda que cuando era más chica se hizo una foto con su madre pero ahora ni su padre ni ni nadie tiene algún indicio de que pero su padre sigue vivo sigue vivo y está aquí sus tíos igual mucho de sus tíos igual y es lo que más la crea nostalgia no porque dice aparte de ser vergonzoso de su lado ve como que su familia de alguna forma ha intentó eliminar el recuerdo de su madre y eso es algo que ella es una impresión que no la cabe de hecho la crea más dolor sólo pensar en esto y su familia intenta eliminar es lo que según nos comenta y no entiende porque porque está fuera lleva muchos años fuera estudiando y no sabe por qué de esta reacción porque ha preguntado a todos es que sara es que yo también como te digo me quedo en shock sólo al pensar cómo puede vivir puede vivir la gente así no sé pero bueno es increíble pero es cierto es increíble que sí que hay gente que incluso sigue teniendo a los padres oa una persona un ser querido en vida ahora estamos hablando de una persona que ya no está en vida para gente que sigue teniendo personas en vida que ni siquiera tienen su fotografía si hay gente que no tiene fotos de su madre de su hermanito de su padre son cosas que pasan si habrá un amigo que lo va a tener habrá quien te voy a decir alguien ahí el instagram sí bueno 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 sabemos que la población mundial tiene un facebook e instagram o habrá pues una foto en whatsapp que el hecho de poder conservar las cosas es un poquito o era un poquito difícil también anteriormente porque si se te pierde el móvil si se te pierde yo qué sé o si se te quema si te pierde la fotografía que vas a hacer si sólo tienes una fotografía si vas a un lugar se te olvida y nadie viene y te lo devuelve de hecho es muy importante no sé es así la gente que ve fotos de la calle cogerlo y dejarlo depositar lo que es en los medios de comunicación eso ya no se han comunicado muchos ya no lo hagan ya no ahora tú puedes ver una foto en el suelo la dejas pasar y te vas y no sabes que hay una persona muy importante que necesita esta foto sí y es razonable lo que acabas de decir bueno como no conocemos todos los datos tal vez sufren algún incendio o se mudaron y todos ya sabemos que en esos momentos suele ser de mucho caos y de alguna que otra la única foto que tenían podría haber perdido ya pero bueno vamos a estar aquí al tanto inés sobre vosotros en casa podéis ir enviando o los que por lo menos tengan alguna cercanía con inés pueden preguntar pueden buscar pueden dejarnos la foto aquí no se lo vamos a hacer llegar o ir a su instagram yo creo que es inés clen inés clen si la policía enviar la foto y nosotros o lo vamos a hacer llegar de alguna forma así es rey vamos a pedir a nuestro realizador que vuelva a poner la noticia para la gente que se ha perdido algunos datos y así para que puedan apuntarlos y ya poder traerlos hay chico cosmopolitan o dirigirse directamente a las redes sociales de inés por llevarme nueve meses de parásito en ti inés es una joven que actualmente reside en la ciudad de malasia como estudiante y se ha puesto en contacto con nuestro programa en grito de socorro la triste historia de esta chica comienza hace 18 años con la muerte de su progenitora de la que por desgracia no conserva ningún tipo de recuerdo ya sea una fotografía de la que está en busca a día de hoy nadie de mi familia tiene una ni sus amigos nadie absolutamente nadie me puede ofrecer una fotografía y es una situación muy vergonzosa a la par que triste para mí nos comentaba inés su madre murió cuando ella aún era una niña se llamaba isabel oa y era de evina yon muga murió el 15 de abril de 2003 y la descripción que la joven nos pudo ofrecer era una mujer de tez clara de cabello oscuro y largo y estaba casada con pablo de maela actual padre de la muchacha vivían en aquel entonces en un colombo bata cerca del colegio visila en estos momentos inés se ofrece a pagar una cuantía de dinero por tan solo conseguir una fotografía de la que fuera su madre se encuentra en una situación desesperada porque según nos comentaba si ya es difícil tener que superar el hecho de que su madre ya no está no es peor todavía el no conservar ningún recuerdo de esta persona tan querida para ella no intenté dar pena ni lástima ya que es un tema muy nostálgico para mí no me quedan muchas opciones de hecho he tenido que pedir ayuda a todos los medios nos comentó triste inés amigos compañeros y otros medios de comunicación se han unido al llanto de inés así compartiendo la noticia al igual que nosotros pues nada para la gente que se acaba de sintonizar estamos hablando sobre la noticia de una muchacha 4 guineana que actualmente está estudiando en malacia y está pidiendo una fotografía a cambio de un monto económico de su madre la chica está prácticamente triste porque no tiene ninguna fotografía que pueda recordarle los momentos que vivió al menos verla y darla como a veces tenemos la fotografía para recordar que hoy voy a hacer eso porque yo sé que tú estás ahí y pues nada me da mucha fuerza para poder seguir adelante entonces se podría decir que es el caso de exactamente esto nos da mucha fuerza para seguir adelante nos gusta ponerlo quizás en nuestra mesilla de noche o tener algún cuadro ahí para no perder de vista este ser que como lo he dicho claro que ya no está pero por lo menos los recuerdos nos ayudan a tener esa motivación esta fuerza para saber que esa persona fue parte de nuestra vida y que de alguna forma también desde donde esté puede ayudarnos eso es el mismo lo que estás diciendo porque ella inés podría incluso tener la fotografía y poder enseñar a sus hijos a sus nietos y decir que mira esta ha sido vuestra abuela en su momento ya no está y es que también los nietos quedan ver una fotografía de quién ha sido la madre de su madre entonces es muy importante y se pide a toda la población al público en general que quien tenga se han dado pinceladas la fotografía de la madre de inés la difunta madre de inés que la haga llegar esta fotografía ella va a recompensar económicamente no nos ha desvelado cuánto pero algo es algo y es más no miren tanto la parte económica sino la ayuda y este y este hueco que estáis llenando la humanidad sobre todo civismo no que poder ayudar a alguien necesitado que es una parte que no se debería olvidar nunca siempre esa parte humana poder echar una mano porque claro nosotros nos algún día nos va a tocar efectivamente vamos a necesitar también aquella mano y aquí es donde solemos decir que necesitamos esa parte empática la humildad este apoyo moral porque en situaciones iguales muy pocos yo creo que incluso había mucha gente que estaría siguiendo esta noticia no tiene esta valentía de poder publicar que busca tal o necesita tal de un ser tan querido un ser especial de hecho también quiero felicitar aquí a inés por esta valentía mucha gente mucha gente lo verá como que guau si ya ha pasado muchos años de que la va a servir si esta persona ya no está y porque eso y porque lo otro porque sabemos que al fin y al cabo todos somos raros en algún que otro sentido pero ponernos en su zapato es lo que estoy diciendo son de 18 años y pedidos cada vez que pasa aún un día también los recuerdos se van borrando pero ahora vuelven cuando vemos alguna muestra una fotografía basta para poder revivir esos recuerdos por eso es importante para ella claro quizás para ti en casa no no le des la relevancia pero para ella sí porque estamos hablando de una madre de una madre que siempre la tuvo allá al lado así que de alguna forma podemos mostrar esa parte humanitaria no hablando de y hablando de cuando se le envíe fotos como ella podría determinar que esta es la fotografía o esta sería su madre la vio vio a su madre y cuando vea la foto hombre por eso te digo esto sólo con una foto volverá a revivir todos los recuerdos eso nos pasa a todos que estamos así pensando intentando no se ve con claridad sí está medio burroso dentro de su mente y ahora creo que con la foto hombre que va a reconocer que esa es mi madre eso es lo que necesita por eso necesita la foto vamos a volver a dejar la dirección rey y por favor para la gente que pueda tener una fotografía pueda sumarse también a la ayuda que está necesitando inés y que nada quiera contribuir y dejarla una fotografía bueno está nuestra cuenta de instagram está nuestra cuenta de whatsapp o pueden buscar a inés que no sé si lo estoy pronunciando bien pero así así de claro está que han como suena inés que han bueno en inglés se pronuncia de otra fue en español sería que han inés que han perfecto bueno algo curioso a ver si me respondes a la pregunta te estoy viendo con un anillo en la mano y yo nunca te he visto con él nunca no seguro sí bueno la gente que ve el programa que haga el zoom y que mire las fotos los programas y verá que ahí hay anillo mira mi anillo sobre todo lo saben que yo lo llevo siempre pero yo siempre llevo anillo en esa mano no como que en esta mano que nos quieres contar que insinúas que haya algo que nos quiere contar tú pero bueno ya yo sé que me estás guardando algún secretito yo os prometo que lo voy a traer os lo voy a decir que está pasando aquí ya no nos quiere contar que como como ya sabe yo siempre dejo una intriga ahí que porque lo llevo en esta mano porque llevo un anillo cuál es el caso aquí hay algo que no nos estás contando que estoy casada pero bueno no voy a determinar a hombres si estuviera casada seríamos los primeros en decirlo pero tú tienes muchos secretos pero bueno hasta aquí con las noticias de navegando el próximo día traeremos más como siempre y te dejo a ti el mando muchísimas gracias reggie has estado on top on the fire como se dice fue por ahí y nada agradecer por la noticia algún adelanto para el miércoles pues el miércoles todavía no aún se está haciendo alguna sorpresita pues no no yo quiero dar sobre todo que se ponga la atención en las músicas no la música del verano como he dicho y volveremos a se volverá a refundir la el programa por eso en nuestra red social para elegir cuál es la música ya el miércoles traeré alguna que otra otro adelanto sobre lo mismo ok las canciones y no se olviden de votar por las canciones en nuestro instagram y cosmopolitan en nuestro youtube también se podría hacer votaciones por ahí sí whatsapp también por whatsapp 555 43 41 49 el número de la canción el nombre del artista y decir me gusta o no o hay un número de 1 a 10 o como es la cosa no no simplemente tiene que poner el número el número de la canción y el nombre del artista nosotros le haremos el cuento el punto de todo perfecto mira un algo curioso de ti vienes de un fin de semana súper cargadito y me extraña que no has quitado ningún trapito por ahí no porque no me ha puesto más atención en mí que además gente no he buscado mucha información de lo que pasaba por ahí en la calle ya sabes todos nosotros tenemos nuestras vainas no y me tocaba a mí aunque por eso por eso pues muchas gracias reggie como siempre súper energético con las noticias de todos los días con la atención de navegando nos vemos el miércoles con más noticias pero recordarles que como invitada invitada sí contaremos que la presencia de una comunicadora social un ingrediente muy secret muy importante digo sí muy importante para este programa y que nada una persona que estuvo de vacaciones y ha regresado yo creo que ya se están os estoy dejando muchísimas pistas deje sus mensajes al 555 43 48 49 hoy es lunes y seguro que este rostro el rostro de esta persona os va a alegrar esta carita que tenéis por ahí desde donde nos estáis siguiendo y pues nada vamos a hacer un breve receso musical a la vuelta estaremos rey y yo con nuestra invitada súper especial con la sección de la entrevista envía sus mensajes al 555 43 48 49 nos vemos en nada pues nada después de disfrutar de este sencillo que está haciendo hervis zagadén como se suele decir por ahí lo ha vuelto a hacer y no lo está demostrando con este vídeo que estamos de vuelta con nuestra invitada un ingrediente muy importante no sé por qué estoy tan apegada a esta frase en el día de hoy con respecto a nuestra invitada y yo estoy aquí también corre y que nos va a hacer compañía en esta sección de entrevista para la gente que no se esté viendo desde ya seguramente se quedará sorprendidos por aquí en por quién tendremos aquí o quién tenemos aquí como invitada bienvenida sandra cuánta intriga cómo estás estoy muy bien ahora sí el club de los tres sino ya estamos completos otra vez y era hora de hacer una entrevista a la directora del programa bueno entrevista sí me siento rara estando aquí se siente raro imagina tú navegando estoy muy contenta de regresar más allá y ha llegado dos meses aproximadamente un mes y medio un mes por ahí el micro ponte el micro mira qué raro decirte ponte el micro que ha sido de ti durante todo ese tiempo lo último que supimos que anunciamos aquí era que estabas de vacaciones como lo has pasado y de repente como que se escuchaba algunas locuciones que hacías tú algunas noticias que hacías tú aproximadamente hace dos semanas o una semana y media y pues nada estás aquí de vuelta que ha sido de ti durante todo ese tiempo bueno como habemos anunciado no al finalizar mi último programa que hice me iba de vacaciones pero desafortunadamente bueno desafortunadamente o afortunadamente no sé qué decir he estado trabajando en otra en otras cosas no me ha salido una oportunidad de un trabajo temporal y tuve que involucrarme estuve de lleno en eso precisamente por eso casi puedo decir que no he tomado vacaciones no he descansado he estado durante todas las vacaciones todo mi periodo vacacional he estado trabajando muy duro y estoy de regreso y con lo que dices no que se está escuchando locuciones mías y es que hace hace ahora unas dos semanas que he regresado no pero todavía no estaba preparada para salir en pantallas porque me estaba recuperando y tengo un equipo súper comprensivo que me habéis entendido ya veis me habéis cubierto no durante ese tiempo que no puede estar en pantallas pero está lo detrás he estado trabajando con el equipo desde detrás y por mucho que estuviese de vacaciones también estaba más cerca de vosotros así que os he estado mirando nuestros directos con nuestras polémicas está pendiente de todo muchísimo a ver muchísimo 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 de menos y al mismo tiempo estaba donde estaba a veces estoy en una reunión y tengo el directo lo pincho en plan para saber que está es que cuando se están todos los días a las 3 de la tarde si hacéis un directo yo estaba ahí porque estaba como mi cuerpo estaba ahí no pero mi espíritu estaba aquí porque sé que a esas horas en esos días tenemos programa y a veces no tengo el tiempo para seguir el programa pero espiritualmente estaba aquí es eso lo que dice sandra porque me acuerdo que dejaste un comentario en nuestro instagram el día que te despediste como unos días después que regi de repente apareció con una chaqueta y le dijiste wow regi lleva chaqueta y yo dije oh porque esta comenta digo sí que ahora mismo el chico se está poniendo de responsable y toda la cosa sí 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 estaba muy pendiente de los comentarios de los reportajes de los invitados estaba muy contenta y muy orgullosa también de vuestro de vuestro crecimiento de los dos habéis dado un salto brutal yo no sé si la gente os lo dice pero es así a veces la gente sobre todo los jefes nunca dicen lo bien que lo estáis haciendo para que no os relajéis pero en vuestro caso es más que evidente habéis crecido tú haciendo la oportunidad de presentar y desenvolverte sola sin sin la necesidad de que te digan qué tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer tú sola has dirigido en mi ausencia el programa lo has hecho de maravilla he estado siguiendo estas conversaciones en el grupo aunque yo no he querido pronunciar porque digo que se la resuelva ella solita han habido situaciones súper complicadas ha sabido tomar decisiones y decisiones correctas yo creo que ya has experimentado lo que es tener bronca lo que se siente porque también sé que has tenido algunas diferencias con parte del equipo porque nos ponéis de acuerdo de algunas determinadas cosas todo esto es un proceso de aprendizaje que espero que hayas aprovechado bien y reggie también ha estado apoyándote en todo y dices que soy un una pieza fundamental pero reggie es fundamental sinceramente porque no sólo desde interpreta un rol no está en todo reggie aquí donde le veis presentando su sección de navegando no sólo se dedica a esto él está detrás de todas las otras secciones en con los invitados a la hora de subir los programas a youtube a instagram el que se encarga de todo lo que son las cuentas de cosmopolitan el que se encarga también de buscar noticias información no sólo de navegando también de las de las noticias que solemos estar lanzando al inicio del programa y como presentador también ha evolucionado una barbaridad se le ve hablando con más seguridad con más soltura con más credibilidad y son comentarios que a veces me llegan mira tus chicos y me enorgullece un montón y me acuerdo que la primera vez que viniste después de tu regreso de vacaciones hiciste como un vídeo súper breve y lo pues te hace incluso en tu instagram en tus redes sociales pero alguien dijo como que si son tus chicos piensas dejarles así o es que vas a seguir apoyándoles en el sentido de que si te vas a ir temporalmente digo temporalmente no de plan totalmente o es que seguirás temporalmente una vez y una vez no que ha respondido a esta persona es que ahora mismo no me estoy acordando de qué vídeo que subí yo a mí está desde doble cancha desde el backstage estaba haciendo un vídeo y dijiste como que mis chicos me orgullosa el primer día de tu regreso que estabas dirigiendo sí 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 bueno la gente me estaba diciendo muchas cosas no porque muchos no saben que muchos piensan que me han expulsado del programa muchos piensan que me han expulsado del programa o que me han despedido del canal o algo por el estilo de hecho me decían una barbaridad de cosas ya no trabajas para songa exacto y no me acuerdo que iba respondiendo a la gente pero sí que he estado respondiendo dentro de las cosas que me iban preguntando y esa pregunta ahora concretamente no me acuerdo pero si me preguntan por los chicos seguramente habré respondido que no les he abandonado que regresaré yo creo que las cosas pasan por algo sabes el hecho que haya acogido vacaciones durante ese tiempo no significa que ha sido una casualidad ha sido por un motivo todas siendo la oportunidad de desenvolverte de sentirte presentadora y directora de un programa de televisión que esto ya es currículum también para ti ya ha tenido más presión porque y estaba solo los dos prácticamente sabemos que el equipo técnico está ahí pero vosotros tenéis sois la cara visible no y tenéis contacto directo con él con los seguidores es eso pero dejando atrás mis vacaciones que no tengo mucho que decir sinceramente pasan las vacaciones súper agitada pero quiero que hablemos un poco del programa si me permitís no yo no te permito en este año no hemos podido festejar tus cumpleaños aquí en plató como el año pasado y nada que lo has hecho con tus seres queridí queridí queriditos sí entonces cuando estamos posteando creo que rey hizo un reportaje de sandra tal veían pastel pero no había novio hay novio y no hay novio ahora a ver ella sabes que en mi vida personal no me gusta compartirlo en los medios de comunicación si hay novio no tú lo sabes porque tú sí sabes pero no quiero hablar de ese medio de comunicación y sobre mi cumpleaños pues lo pasé bien con mi red reducido círculo no de amistades entre ellos vosotros lo pasamos súper bien estoy súper agradecida por todos los que vinisteis a compartir conmigo este día muy especial el año pasado si el año pasado se celebró aquí en directo estaba marina estabas tú y se hizo algo algo loco no este año ha sido algo más discreto más personal más íntimo y con gente que súper quiero así que estoy muy contenta ahora sí vamos a aterrizar con respecto al programa estamos en el mes de agosto del mes en el que el programa cumple un añito más de vida como directora que vamos a hacer en ese sentido bueno desafortunadamente para muchos de nuestros seguidores el programa bail de vacaciones a finales de este mes cumplimos cuatro años tres años cumplimos tres añitos el 28 de agosto de este mes de agosto que estamos inaugurando casi y el programa se va a ir de vacaciones para preparar la siguiente temporada en la siguiente temporada yo no me gustaría adelantar las cosas que vamos a traer porque me gusta que sea sorpresa no porque vamos a llamar más la atención es la gente estaría en casa con más intriga desde luego van a haber cambios van a haber muchísimos cambios va a haber muchísima innovación vamos a hacer uso de las críticas también que estamos recibiendo porque sabemos que hay gente que critica ya sea negativa positivamente el programa pero como siempre dice sara que de las críticas aprendemos se aprende sea buenas o malas siempre quitamos algo que tengamos que mejorar entonces en la siguiente temporada pues habrá innovación haremos caso a los consejos que nos da la gente entendida en este mundo de la comunicación corregiremos algunos errores que consideramos que son corregibles y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros que es lo más importante seguir dando lo mejor de nosotros ya sabes que entre los comentarios de esto voy a dejar ahora entre los comentarios del público se suele decir como que debe desaparecer uno de los tres se puede decir que la siguiente temporada habrían caras nuevas todavía no voy a decir no puedo revelar cosas ahora porque hasta en el mundo de la televisión nunca a veces es muy difícil decir algo con ciencia a ciencia cierta no puedo decir que habrán caras nuevas y llegamos en la siguiente temporada y somos las mismas caras puedo decir que no habrán caras nuevas y luego ya llega el momento y si hay caras nuevas por eso es que no quiero adelantarme a los acontecimientos la gente ya lo verá cuando llegue el momento pero de que habrán cambios habrá innovación y demás esto sí puedo garantizar pero no voy a dar detalles ok así que el 28 de agosto vamos a dar cierre a lo que es la tercera temporada de cosmopolita así es a ver a nivel personal que cuál es por decir la parte que te llevas en esa temporada porque ya podemos empezar de ir extraer me llevo muchas cosas en esa temporada me llevo una mochila cargada de aprendizaje quería decir que la mochila cargada de comida porque al igual que vosotros aunque no lo creáis el programa de cosmopolitan ha sido un reto para mí es un programa que a mí personalmente me ha sacado de mi zona de confort yo estoy muy centrada o muy me siento más cómoda haciendo programas serios programas grabados y programas donde prácticamente estoy sola no pero ahora con él es totalmente diferente es mi primer programa donde hago donde presento en directo es mi primer programa en directo que hago aquí en el canal es mi primer programa donde tengo como me diriges también exacto es no es el primer programa que dirijo pero ese primer programa en directo que tengo que presentar y dirigir al mismo tiempo que ya tiene su doble presión porque estar presentando mismo tiempo pendiente de lo que está pasando en fuera en la realización no es un poco complicado pero me llevo eso aprendizaje me llevo a no sólo aprendizaje de lo que yo a nivel profesional profesional me haya me haya nutrido no sino que me llevo a aprendizaje de parte vuestra también de parte de reggie de parte de esa aunque no lo creáis aprendo un montón de vosotros a veces me pregunto que parece que parece que salís de otro canal de televisión internacional que es que lo digo no sé si antes que nos lo he dicho pero es así no cuando hacemos nuestras reuniones internas cuando cuando digo en plan lluvia de ideas a ver qué podemos hacer para tal especial y cuando quitáis ideas cuando buscáis maneras de resolver porque siempre tenemos situaciones complicadas cuando ponéis soluciones a cada dificultad que vamos encontrando cada cuando creáis pensáis en ideas que luego digo no esta idea no lo podemos aplicar aquí por falta de determinadas cosas dice no se puede lo podemos enfocar de esa manera y de esa manera y yo me quedo completamente sorprendida y desde en ese momento y he aprendido algo de vosotros porque ante cada situación encontráis una una solución una solución es una de las cosas que me gusta de vosotros no que se siempre intentáis ser parte de la solución y no del problema porque si tuviésemos que rendirnos o venirnos abajo por cada problema o situación que nos encontremos ese programa no existiría porque sabemos lo que estamos pasando pero con vosotros parece todo fácil es salir aquí por mucho que hayamos nos hayamos peleado es poner el rey y ofrecemos la mejor sonrisa no y esto es algo que agradezco el que nos aparte de compañeros hemos estamos siendo equipo que esto es fundamental para que el programa pueda pueda evolucionar y me llevo mucho aprendizaje muchísimo aprendizaje Sandra hablando de ideas, innovaciones, creatividad, este lado de yo que sé cambiar ese giro drástico que IG Cosmopolitan ha dado se puede notar por ejemplo en esta temporada que es la primera temporada en que hacemos directos conexiones con la parte internacional gente que quiere interactuar con nosotros por vía Zoom entonces para la siguiente temporada al menos podrías decirnos cuál sería ese toque nuevo o innovador que podríamos dar a IG Cosmopolitan Sandra. Bueno esto de lo de la conexión con personalidades que no se encuentran en el país y que queremos necesitamos la entrevista con ellos esto va a continuar no vamos a no vamos a eliminar las cosas positivas que tiene el programa y esta es una innovación es es una es lo nunca visto Sandra. Bueno lo nunca visto aquí quizás aquí pero esto es algo que fuera se ve un montón y de hecho esa ha sido idea de Reggie cuando digo que pensáis como gente de otros canales internacionales ha sido una idea de Reggie que al principio no veíamos cómo podríamos materializarlo pero como es lo que veis que hablo con pruebas ¿sabes? porque decíamos pero cómo se va a hacer esto y dicen no ante esa situación podemos hacerlo así y así y hoy en día podemos hemos tenido las mejores entrevistas con personalidades que otros voy a presumir de eso de eso otros canales de televisión del país no han tenido ¿no han tenido? ¿u otros programas? hemos podido entrevistar al Chojín hemos podido entrevistar a Guillermina hemos podido entrevistar a Bisila Bococo hemos podido no sé si me olvido de alguien muchísima gente no digo que unos sean más que otros pero unos son más difíciles de difícil accesibilidad que otros por lo que gracias al equipazo que tenemos como los técnicos que por mucho que la gente no se les vea ¿no? pero también están dando sus están dando lo mejor de sí mismos desde nuestros realizadores nuestros técnicos de sonido hayan sonido que está ahí con sus chicos Rai 5 Sentidos, Nutribent y todo el equipazo de cámaras que tenemos aquí todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que la gente siga disfrutando de ese programa de entretenimiento Entonces Sandra, ¿qué es lo difícil de IG Cosmopolitan? estoy hablando a nivel del equipo ¿qué es lo más difícil para mantener ese programa? Lo más difícil, bueno esa pregunta es complicada, lo más difícil para mantener ese programa Puedo ser más específico, porque aquí principalmente estamos, aquí estoy hablando a nivel social, no tenemos una cara en cuanto a lo que es la prensa rosa Entonces, ¿cómo sacamos esta parte inexistente a que tenga alguna cara aquí a nivel social? Una cara... Puedo decir, hacer una prensa rosa ¿Qué es lo más difícil de hacer un programa de prensa rosa? Bueno, yo creo que una de las cosas... Bueno, dificultad en sí no diría que haya tanta dificultad, es algo más complicado porque es algo nuevo Tenemos que saber que cuando algo es nuevo, al principio causa rechazo, ¿sabes? Entonces yo diría que es rechazo que la gente tiene porque no estamos acostumbrados a ese tipo de formato Pero lo que pasa es que nosotros hemos sabido ganarnos a nuestro público Y a día de hoy la gente ya está, ¿cómo lo puedo decir? Todos los días ya están pendientes de la hora para ver de quién van a hablar hoy Qué es lo que nos van a contar hoy, qué ha pasado en el mundo de la vida de nuestros famosos nacionales Que esto es algo que se echaba en falta, ¿no? Ponemos las televisiones internacionales, ya sea Telecinco o cualquier otro canal de televisión Y vemos noticias de los famosos de fuera Que Aitana ha hecho eso, Kiko Rivera ha hecho lo otro, David Bisbal, Beyoncé tal Y aquí en el país se echaba en falta un programa que también hable de la vida de nuestros famosos Porque tenemos famosos y nuestros famosos tienen actividades, tienen vidas personales Entonces, ¿quién les cuenta lo que hace o deja de hacer nuestros famosos? Pues de hecho, nació ese programa, que por cierto, la idea original es de Diana Bolecchia Creó ese programa y tuvo el apoyo de todos Pero al principio causó rechazo, la gente, teníamos muy mala acogida por algunos seguidores Estaban indignados Hay que decirlo Pero la gente se ha ido acostumbrando Poco a poco se está normalizando ese tipo de formatos De hecho, a día de hoy, IG Cosmopolitan no es el único medio de comunicación que se dedica a la prensa rosa O de hablar de la vida de las celebridades nacionales Ya hay más Hay medios de comunicación digitales que también están haciendo este mismo formato de televisión Hay otros medios locales que también Quizás no haya un programa netamente de cotidio Pero ya hay secciones dentro de otros medios de comunicación Que también hablan prácticamente de lo mismo que hablamos aquí Por lo que era complicado al principio Pero nos hemos sabido ganar al público Como suelen decir ahí, nos hemos puesto al público en el buen sitio Pero sí podemos decir que nos hemos ganado el respeto y reconocimiento del público Porque nuestro trabajo se veía ahí intensa actividad Y sobre todo esfuerzo por intentar darle Sí, 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 era mal visto Era mal visto el programa Y los que peor lo veían eran los afectados Por decirlo de algún modo Los protagonistas de las noticias Cuando no se hablaba de manera positiva Cuando la noticia no era a favor A favor eso Exacto Pero cuando dábamos noticias que Por ejemplo, Sara se va a casar y tal Eso, uh, la gustaba Que Sara acaba de lanzar un nuevo temazo musical Todo bien Pero ahora Que Sara comparte ropa Que King Dues haya dejado a su novia Uh, no sé si no sienta bien Que no haya dejado a su novia o su novia la haya dejado Que su novia la haya dejado Por ahí ¿Sabes? Cuando Pero el caso es eso, ¿no? Que cuando se habla bien de un determinado artista O de una determinada persona La gente lo aplaude Pero cuando No es que se hable mal Se cuenta lo que es Uh, uh Que viene a ser malo Porque sabemos que Es que va con evidencias Viene a ser malo para ellos Porque quizás es algo que querían mantener en secreto Pero es lo que tenemos que entender Es que cuando somos personajes públicos Y hacemos pública En nuestra vida personal Es normal que se hable Que se hable de eso Porque si tú Tú eres un personaje público Pero no haces pública tu vida personal Uh, es difícil que se sepa Uh, uh Mira el caso de Didi Es que en su día Hablamos aquí por primera vez Que tiene un hijo Desde que estamos haciendo el programa Nunca hemos hablado de la vida íntima De la paternidad de Didi Es cuando venimos a hablar de la paternidad de Didi Es cuando él coge y publica una foto de su hijo en redes sociales Es noticia Porque nunca antes había pasado lo mismo con Tony Mari Que no se hablaba mucho de que tiene hijo o no Porque es algo que guardaba para sí Pero cuando ya se publica Ya se hace público en redes sociales Pues es normal que los medios de comunicación Cojan esa información Uh, uh Y la difundan, ¿no? Con los seguidores del programa Hablando de nuestros famosos Esa gente que no se siente ¿Cómo se puede decir en ese sentido? No se siente a gusto cuando se hablen de ellos Cuando se hablan de ellos Los seguidores, el público también pregunta ¿Qué pasa cuando una noticia Tiene que ver con uno de los tres Y no se publica? ¿Esto incluye a la línea editorial de Didi Cosmopolitan? A ver, cuando pasa algo Con uno de los tres se publica Esto que quede claro Todo lo que ha pasado con alguno de los tres Se ha publicado Pero cuando Es lo que yo he dicho antes con los artistas Si por ejemplo tú El día de mañana Por ejemplo Me quedo embarazada Si tú te quedas embarazada Y nos lo cuentas Porque independientemente de ser compañeros de trabajo Somos amigos fuera de aquí Si nos lo cuentas como amigos No lo vamos a publicar Pero si tú nos lo cuentas como amigos Y después de una semana Vemos que hablas publicado en tus redes sociales Olvídate Porque si tú ya lo has hecho público Nosotros vamos a coger Y vamos a hablar de ello Y eso no es solo con nosotros Esto es también con los artistas Si los Vuelvo a incidir en lo mismo Si los artistas Porque todos nosotros Tenemos relaciones muy íntimas Personales O sea nosotros no estamos al pie de la letra De lo que Nosotros no publicamos lo que nos confían En plan secreto Nosotros publicamos lo que tú mismo ya has cogido Y ya has publicado Se puede decir que es improfesional El hecho de que un equipo de prensa Rosa Muy independientemente del tipo de prensa que hace Que haga El hecho de que estén en una sentada Una fiesta En algún otro lugar Algún evento Una persona suelte algo Y esa persona lo utilice Para con su programa No he entendido Por ejemplo Estamos sentados En una sentada Valga la redundancia En un evento Lo que fuese Y uno de nosotros Confiesa algo Así Y una persona Coge Y lo lleva al programa Se puede decir Que esto es Improfesional Bueno Por eso insisto en esto Si estás en una sentada Tú sabes a quién estás invitado En esa sentada Sabes que en esa sentada Hay gente que se dedica a la prensa Rosa Que pueda que lo que digas O dejes de decir Se pueda publicar En los medios de comunicación Ahora Si tú has reunido a un grupo de personas Y lanzas una información Que no quieres que se sepa Sabiendo que hay gente ahí Eso tendrás que pedírselos Que por favor He dicho esto Voy a decir eso Pero no quiero que lo publiquéis Pero si tú no les pides Previamente que no lo publiquéis Y cogen y lo publican Yo no lo veo nada malo O sea Porque independientemente De que estéis pasando Un buen momento Es que el periodista O los comunicadores sociales Trabajamos Incluso cuando salimos Cuando vamos de un evento Cuando estamos fuera De nuestra hora laboral Por eso hice la pregunta Exacto No trabajamos 8 horas laborales Yo puedo decir Que trabajamos 24 horas Porque no más salir de aquí Y he terminado con mi jornada laboral Pero cuando yéndome a casa Me puedo topar con una noticia Y al mismo tiempo Cogeré papel, boli O el teléfono Para poder redactar Siempre con evidencias Claro Y el día siguiente Poder publicar la noticia Por eso tú Que eres personaje público Pues tienes que tener Mucho cuidado Con lo que dices Donde lo dices Quienes están cerca Quienes pueden escuchar Porque la responsabilidad No es de quien publica la noticia La responsabilidad es tuya Por publicar la noticia En público Ahora Se sabe que nos vamos De vacaciones El programa se va de vacaciones Pero eso será ¿En cuánto tiempo más o menos? Para que el público Vaya haciéndose la idea Vamos a cumplir Un añito más de vida El 28 Y a partir del 28 O sea ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo regresamos? Si nos vamos el 28 de agosto De vacaciones Yo creo que estaríamos un mes Para Octubre Estaríamos todo el mes De septiembre Sin programa Y regresaríamos En la primera En la segunda semana De octubre De octubre Perfecto ¿Tengo algunas preguntas Ahí del público? Bueno Están hablando En cuanto a lo de publicar Publicar cosas Entonces Si no quiere que lo publiquen ¿Por qué no lo dice? Es que no están entendiendo Que a veces tenemos Unas relaciones personales Con nuestros artistas Y muchas veces Nos dicen cosas Que no podemos publicar Ahora Pero cuéntanos Uno de los platos fuertes De Easy Cosmopolitan Edición cuarta temporada Nos hemos enterado Que quizás va a ampliar Sus miembros A ver Ya lo he matizado Ya lo he matizado Es que me estáis Me queréis quitar la información Es posible que amplíe Sus miembros Es posible que hayan caras nuevas Es posible que el programa Tenga más duración Pero es posible No estoy afirmando Cabe la posibilidad Que duremos En vez de una hora y media Dos Cabe la posibilidad Que en vez de que Emitamos tres veces a la semana Emitamos todos los días De lunes a viernes Son cosas que estamos trabajando Todavía estamos trabajando En las posibilidades Porque no solo depende De nosotros tres Depende también Del equipo técnico Depende de la directiva Depende de todo En cuanto Cuando hagamos los planes Y veamos que es viable Hacerlo de un modo u otro Lo vamos a hacer Pero no se preocupen Porque estaremos informando En redes sociales Reggie nos estará dando Toda la actualidad O actualización Que vaya a tener el programa Ahora mismo estamos haciendo Un directo en Instagram Aparte de este directo Sí, por eso tiene Tiene el móvil Pero en fin Por eso Reggie tiene el móvil Ahí de hecho Creo que habrán preguntitas Que te habrían llegado Reggie va a proceder A leerlas Bueno, todo gira En torno a lo que te he hecho En cuanto a lo de publicar Noticias y todo esto No va más a esto Perfecto Algo más que quieras añadir A lo que va a ser La siguiente temporada Del programa Al público ¿Qué tiene que hacer el público? Porque sabe que Hitchi Cosmopolitan Es un programa Que interactúa con el público No es un programa ensimismado Cuéntanos Vamos a conservar Ya lo he dicho también La interacción con nuestro público Ya sea en las redes sociales O a través de los mensajes de texto Como siempre Como siempre hacemos Vamos a conservar Las conexiones Vía Zoom Vamos a implementar También entrevistas Por teléfono ¿No? Entrevistas telefónicas Vamos a conservar A los miembros del programa Menos los visibles Y eso Si cabe la posibilidad Si técnicamente es viable Hacer el programa Todos los días O sea de lunes a viernes En directo Pues lo haremos Si cabe esa posibilidad Eso significa más trabajo Por eso es que todavía No se puede confirmar Porque necesitaríamos Más personal Necesitaríamos Más implicación Pero como les digo Toda cualquier información Cualquier actualización Se los estaremos dejando En nuestras redes sociales Y también estaremos dejando información En Buenos Días Que es el programa Que se va a quedar Estaremos dando información Ahí también Por si hay algo que contar Muchísimas gracias Sandra Estamos terminando Lo que es esta entrevista De esta manera De esta manera queríamos hacer ver Al público Que Sandra está de vuelta Con el programa IG Cosmopolitan Que no se ha ido Como decía alguna gente No la han echado Como pensaba alguna gente Ni siquiera Ha decidido Como lo puedo decir Separarse De lo que es Ese equipo De programa Reggie ¿Algo más que añadir? No, no Todo bien Sandra ¿Algo más que añadir? Nada Agradeceros a vosotros Por haberme cubierto En ese tiempo Y por haber mantenido El programa En buena posición O sea Los seguidores también En Instagram Han aumentado Por lo que habéis hecho Un excelente trabajo No quito el sombrero Muchísimas gracias Sandra Una vez más Vamos a agradecer Una vez más También a todo el equipo técnico Que hace posible Este programa A vosotros Por estar ahí Por seguirnos Un capítulo más De IG Cosmopolitan Y decirles de este modo Que nos vemos El miércoles De 3 a 4 y media De la tarde Como siempre les decimos Sean felices Y hagan felices A los suyos Sandra Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hasta el miércoles